Bueno, sí fue un partido muy complicado, gracias a Dios pudimos sacar resultados, yo les comenté a los muchachos cuál iba a ser la estrategia indicada para poder sacar el resultado. Tuvimos muchas oportunidades para poder aumentar el marcador, pero no se pudo, no pudimos aprovechar esas oportunidades. Gracias a Dios sumamos 6 puntos, clasificamos la siguiente ronda, ahora solo esperar el próximo rival, igual vamos a hacer la misma tarea, vamos a quedar el cuerpo técnico viendo el próximo partido, analizar, ver los detalles, hablar con los jugadores, una pequeña charla para ver los detalles, para Dios primero las cosas salgan muy bien y pasar a la final. ¿Te encontrás satisfecho con el actuar del plantel? Bueno, estoy orgulloso, creo que hubo actitud, hubo esfuerzo, han hecho las cosas que hemos trabajado, el modelo de juego se ha visto plamado dentro del terreno de juego y eso debe ser la satisfacción de un entrenador, ver plasmado su trabajo, pero no hay que quedarse aquí con esto, nada más, hay que buscar más, no a la mediocridad, hay que buscar más, somos un club humilde y hay que tratar de levantarnos, que el fútbol nicaragüense se dé a conocer, los muchachos también, y Dios primero, pues lleguemos a la final y logremos el ansiado título, nosotros venimos a competir y esa es la idea, demostrarlo. ¿Cómo se van a preparar para este partido? Bueno, ahorita los primos sociales descanso, como estamos jugando partidos seguidos, mañana nos van a dar libre, el viernes sería el partido de semifinal, como te repito, vamos a esperar quién va a ser nuestro próximo rival y bueno, vamos a tratar de que ellos se recuperen al 100% para afrontar el próximo partido. Sabemos que va a ser un partido difícil, pero igual vamos con la misma mentalidad, estar concentrados desde el primer minuto y con actitud, vamos a recuperarse. Pues llegamos a descansar lo mayor que podamos, que eso va a ser fundamental para afrontar el partido del viernes. ¿Se viene a la final? Sí, primeramente Dios, nos vemos en la final. Bueno, gracias a Dios, muy alegre, porque hemos tenido una victoria más y esto es una alegría tanto para nosotros, como para el cuerpo técnico, como para la institución Real Esteliz, haber obtenido esta victoria y Dios quiera que seguimos adelante con más triunfos. Viene una semifinal un poco difícil, ¿verdad? Tienen que enfrentarse entre el primero y el otro grupo, que se está definiendo en estos momentos. ¿Cómo miraste técnicamente, físicamente a cada uno de los jugadores? Bueno, físicamente andan bien, porque en realidad hoy lo demostraron en el terreno de juego. Nosotros, como en la parte médica, hoy trataremos de hacer crioterapia, vitaminarlo, como siempre de costumbre lo hacemos. Y yo te digo algo, con la fe en Dios que hemos tenido y andan los muchachos, pienso que vamos a salir victoriosos. Como dice el pasaje bíblico, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros?